¡Suscríbete al canal! Tenemos que bloquear un camino Aquí yo creo que Lo que habría que hacer es Ojo de fuego Difícil de matar, inmune al fuego, vale 5 puntos de fisura ¿Cómo mató a este tío con la ballesta de fuego? Voy a ponerme esto por si acaso, vale Entonces Esto, esto Se coloca en el techo, está siempre en movimiento Habría que probarlo eso, eh Esto Esto, esto Espérate Esto así Esto, esto Esto, esto y esto Vale, creo que es de esta manera Entonces lo que tengo que poner es Tengo que bloquear un camino, eh Entonces ya hacia allí no van a ir Van a venir todos hacia aquí, ¿no? Sí, vienen todos por este camino entonces Vale, pues Un poco más Esos headshots, eh Vale, pues Podemos poner la más La más oscilante ¡Uff! Hay que probar eso, eh Yo creo que no ¡Apártate! ¡Ten la cara! ¡Nueve! ¡Hora de comer! ¡Ah, que sí que van! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pensé que ignorarían ese camino Te lo juro, pensé que ignorarían ese camino Pues estoy jodido, eh Porque me vienen por los dos lados ¿Qué tengo detrás? ¡Hostias! A ese como le mato, loco Vale, solo se me ocurre Como cerrarlo Vale Mi nariz, tío Me duele por aquí, eh Es que no sé cómo defender esto, eh No sé cómo defender esto, chicos Porque no parece funcionar esto Yo pensé Yo pensé que no irían para allá Pero no, lo rompen Hombre, lo que puedes hacer Es poner una barricada aquí Otra aquí Y aquí esto, ¿sabes? Y aquí igual Un pequeño adorno A veces los niños necesitan Discipline Sí Vale O sea, hay que matar Primero los kobolds Me entró No puedo, tío No puedo, tío Que va No puedo, eh No sé cómo defender esto, tío No tengo ni puta idea De cómo defender esto, chavales Es que yo O sea, pensé que podría desviarlo Todo por un solo lado Y no puedo No me deja Y si no puedo hacer eso Lo tengo muy jodido No puedo encargarme de todo, tío No puedo encargarme de los dos lados Es imposible Nada, me muero, loco Me muero, tío ¿Cómo hago esto, loco? No sé yo si es torrente Mira quién no tiene brazos Pero es que me como una de hostias Me estoy comiendo una de hostias Vale, lo que puedo hacer es poner otra de esta aquí Ahí no, porque no sé nada Aquí no sé nada Esto quizá ayude por ahora Esto también Bueno, aunque no saque las cuatro estrellas Da igual Las cinco Viene uno de fuego por detrás de mí ¿Verdad? Ah, vienen varios Ah, el Permastoon Estoy muerto Estoy muerto No puedo descender No puedo, tío Es imposible Es imposible, tío Bueno, da igual Intentemos terminarlo ¿Hay alguna poción en algún lado? ¿Podría alguien cansarse de las trampas? Yo creo que no Vale, morís, por favor Sí, ¿no? Me muero, me muero otra vez No sé cómo he sobrevivido Pero vale Nunca sabrán lo que les golpeó ¿No hay alguna poción? Una poti me vendría bien, ¿sabes? ¿Por qué? Mierda Vale Vale, creo que con todas las trampas que hay No Le he puesto mal Podría hacerlo todo el día Vale, más fuego aquí Y aquí lo mismo, eh Fuego, tío Fuego, aquí puedo Bueno, aquí puedo poner de esto No, fuego Aquí esto y aquí esto Vale Última oleada, eh Vale 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 No, 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 no. Vale. No he entendido por qué he puesto barricadas y la han roto, tío. No lo he entendido, ¿eh? No sé por qué la oleada no se ha desviado hacia el otro camino. Pero bueno, no importa. No lo hemos pasado. Me ha de ser igual. ¡Uh! Guardián Paladín. ¡Ole! ¿Aquí qué vienen? ¿Qué enemigos vienen aquí? Joder, viene de todo, tío. Zapador. Acelera al enemigo que intente golpear al mago y a los guardianes. El 200. Vale, aquí lo mismo, ¿no? Esto, 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 esto. A ver, la más oscilante vale la pena en este mapa. No hay dónde ponerla, ¿no? Hombre, en este puente sí que renta muchísimo si puedo desviarlos. El guardián Paladín, no sé si probarlo, ¿eh? Pero la pregunta es, ¿puedo desviar los enemigos hacia allí? Que sería la hostia desviarles y meterles aquí, ¿sabes? Es que mira esto, loco. Les metes aquí. Pum, pum. Y metes una... Una de quemadura. Este, este pasillo es la muerte, ¿eh? Y en este pongo... Si puedo poner barricadas aquí. Pam y pam. Tendrían que desviarse, ¿no? Para allá. Deberían desviarse hacia allí. Y estos de aquí... Aquí no puedo poner nada de esto, tío. Qué pena. Bueno, aquí ponemos trampitas de fuego. Bueno, ¿voy a darle a alguien o qué? ¿Se desvían a la derecha? Eh, se desvían, ¿eh? Se desvían, se desvían. Ahora sí se desvían. Por ahí no pueden pasar. Mira, por ahí no pueden pasar. Es imposible. Esto no lo van a superar nunca, ¿eh? Vale, pues... Además podemos poner... Trampas de estas aquí, ¿sabes? Aquí más fuego. Va a doler. ¡Ah, que lo han roto! Se han reventado contra la barricada. Vale, pues estoy jodido. Se han inmolado contra la barricada. F, hemos perdido ya. Bueno, perdió, ¿no? Pero... Tengo que tener cuidado con los zapadores, entonces, ¿no? ¿Se desvían? Deberían desviarse, ¿no? ¡Ay, que no tengo la ballesta de fuego! No tengo la ballesta de fuego. No me la he comprado. Vale, no importa. Más fuego. Más fuego. Esto es la polla, tío. Vale, cuidado que no venga... ¡Oh! Mierda, voladores. Es verdad que también hay voladores. No consigo darle. No consigo darle. ¿Cómo mato a los chiquitines esos? Me llegan, ¿eh? Es que no entiendo el mapa. ¡No entiendo el puto mapa! ¿Dónde están? ¡Ah! Es que no entendía el puto mapa, tío. Vale, pues aquí me faltan arqueros. No tengo dinero. Que no haya zapadores, por favor. Vale, creo que no hay. Vale, voladores muertos todos. ¿Qué piensas ahora de mí? ¿Cómo subo? Aquí. Vale. Esos arqueros espero que hagan su trabajo. Vale. Aquí tengo que poner más trampas, ¿eh? ¿Quién los está matando, coño? ¿En serio, tío? ¿Están matando a esos bichos? ¿Os están matando estos? De verdad. Vale. Les vamos a poner más. ¿O ponerlos en... Aquí en alguna parte? No. Vale. Pues aquí habrá que poner... ¿Qué clase de trampa? Voy a poner aquí nada, ¿no? Allí, ese es el lugar. Aquí, orco. Vale. Que no vengan zapadores, por favor. Vale, ballesteros, que se van a... Se van a girar. Eh, zapadores. Vale. Vale. Full fuego. El fuego es Dios, ¿eh? Fulto. A estos los mataréis, ¿verdad? ¡Arqueros! Los han matado, los han matado. Vale, los han matado. Más fuego. Toda esa línea de fuego no veas, ¿eh? ¿Qué viene por aquí? Vale. Vale. A esos los mataron los arqueros, espero. ¿Pero cómo que han caído? ¿Pero cómo vais a caer con estos murcielaguillos de mierda, loco? ¡Qué malos sois! Muy malos, ¿no? ¡Joder! ¡Joder! Espero que yo que este caminito de fuego... Voy a poner más fuego por aquí. Sea suficiente para los zapadores, ¿sabes? Para que no lleguen a romper las barricadas. ¡Vaya! ¡Genial! ¡Venga, muerde! ¡Nice! Yuf, la de arriba lo revienta, eh No puedo cogerla Zapadores, ¿no? Estos han muerto súper rápido ¡Hostias! No se me escapan Son inmunes al puto fuego, estos cabrones ¿Cuántos años reciben, eh? Ah, bueno Mueren instant, eh Hostia, demonios de fuego, tío ¡Loco! Se escapan algunos, eh ¡Al límite! Esto es luz, gente Esto es la luz de la ventana Esto que veis aquí Tengo 16 cráneos La masa oscilante ya no tiene que reiniciarse antes de oscilar ¡Wow! Los parines son más baratos Las trampas en masa también aturden Hombre Muy buena la masa esa, eh ¿Qué nos queda? Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mapas Pero lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado y nos vemos, chaito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!